... Trajano y Adriano, protagonistas en Fitur. ...porque en este año se cumplen 19 siglos de la muerte del primero... ...y la subida del segundo al trono imperial de Roma. Y para aprovechar esta efemérides... ...la Diputación ha presentado en la Feria Internacional de Turismo... ...la guía que bajo el nombre El Legado de Roma en Sevilla... ...ofrece con detalle todos los vestigios... ...que dicha civilización dejó en nuestro territorio. Aprovechamos el legado que nos dejaron los romanos en nuestra tierra... ...porque como sabéis se conmemora el 1900 aniversario... ...de la muerte de Trajano... ...y de la subida de su sobrino Adriano al poder. Y del pasado al futuro... ...porque junto al legado que Roma dejó en la provincia... ...también ha sido el día de presentar una nueva forma... ...de utilizar las nuevas tecnologías en clave turística. A eso responde la aplicación digital de callejeros turísticos... ...que desde hoy ofrece información detallada y georreferenciada... ...de todos los recursos que en este ámbito poseen los municipios sevillanos. ...que vamos a tener en nuestro móvil... ...una app personalizada para cada ayuntamiento... ...de manera que el turista que va a Osuna... ...o va a Castilleja de la Cuesta... ...tiene todos los activos turísticos de ese ayuntamiento... ...pero vamos a tener otro a nivel provincial... ...de manera que si un turista quiere localizar... ...las fiestas que hay en la provincia... ...y además en un fin de semana determinado... ...lo va a tener en su móvil... ...o un restaurante con una especialidad gastronómica determinada". También se ha presentado una guía de museos y centros de interpretación... ...y de nuevo la gastronomía ha tenido su espacio... ...con un nuevo show cooking... ...en torno al aceite de oliva virgen extra... ...y sobre productos típicos de Roma. ¡Gracias! 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 ...